Y hola a todos chicos y chicas aquí Javi aquí un nuevo super video tutorial en el que les voy a enseñar como descargar e instalar el Optifine para Minecraft 1.9 y las versiones que sigan viniendo Bueno es bastante sencillo, ahora mismo les voy a indicar que estoy sin el Optifine y que me va con muy pocos FPS, me va con 60, 100, es decir va variando Pero luego de instalar el Optifine para esta version va a ir bastante mejor Bueno ahora mismo cerramos Minecraft porque no lo vamos a necesitar y pues venimos a este link que les voy a dejar en la descripción Que es el link de la página oficial de Optifine Como ven hay Optifine para todas las versiones y la instalación es exactamente la misma chicos Lo único que les recomiendo es que si quieren instalar Optifine y ir actualizándolo es que vayan al que está más arriba Por ejemplo aquí dirá Optifine 1.09 versión otra versión y aquí les saldrá otro download Pero bueno descargan el más reciente chicos, pero siempre y cuando sea para su versión Esta vez buscamos para el Minecraft 1.9.0 y como ven tenemos aquí la versión HD Ultra Solo tenemos que dar clic aquí en Download e inmediatamente nos mandar una página a Datfly Permanecen en esta página y esperamos los segundos que tarde Normalmente no suele ser muy tardado pero si no se les carga rápido esto, solo le dan a Refresh y empezar a cargar Esperamos los 5 segundos chicos que tienen que tardar y le damos a saltar publicidad Como ven nos lleva a esta página chicos, donde tienen que dar clic es justo aquí Justo en esta parte donde dice Download Optifine 1.9.0 Le dan clic aquí e inmediatamente debería empezar la descarga Bueno le vamos a dar clic de nuevo para ver, para que empiece a descargar Como ven aquí les sale que Optifine se está descargando, que pesa 1.613 KB Que es prácticamente nada, KB perdón Y bueno se descarga muy muy rápido chicos Si les sale aquí un aviso de que puede dañar su computadora solo ponganle Ignorar, esto miren, si les sale esto chicos Da igual, solo le ponen descargar Es totalmente seguro y no pasa nada Le damos clic aquí chicos y ponemos mostrar en carpeta Como ven se ha enviado este Optifine justo a la carpeta de descargas Lo único que tienen que hacer es darle doble clic y les abrirá un pequeño cuadro de diálogo Como a mi Como este chicos Y lo único que tienen que hacer es darle clic en Instal Esperamos unos segundos y como ven Optifine ya ha sido instalado Es muy sencilla la instalación chicos y eso ya sería prácticamente toda la instalación Hay personas a las que no les sale esto en .jar Lo único que tienen que hacer es venir aquí, darle clic derecho Abrir con y ponen aquí Java Porque a algunos les sale con tipo WinRam Solo ponen Java y les volverá a salir el mismo cuadrito que a mi Eso sería todo en cuanto a la instalación chicos Ahora tenemos que ir a Minecraft Para mostrarles un poco Como Entramos con el perfil de Optifine Normalmente el perfil se pone inmediato aquí Como ven ya está con Optifine Si ponen Edit Profil ven que estamos con el Minecraft 1.9 con Optifine HD o V1 Como ven Prácticamente la instalación ya está Así que le damos Play y les voy a mostrar un poco Como es que ha quedado Esperamos unos segundos a que abra Minecraft Y pues prácticamente ya debería estar entrando Esperemos un poquito chicos Y les mostraré como se ha instalado Optifine y como lo pueden usar Ahora vamos a un jugador Vamos a un mundo nuevo que he creado previamente para mostrarles como iba este super pack Y recuerdan con cuantos FPS me va Más o menos Miren aquí me va con muy poquitos FPS porque estoy grabando Pero Venimos acá a opciones A gráficos Y como ven tenemos muchísimas, muchísimas, muchísimas opciones Pueden poner detalles Para que les vaya muy bien Minecraft tienen que ponerlo todo en rápido Estas cosas en no Mientras más cosas desactiven Les irá mucho mejor chicos Siempre es recomendado poner los FPS máximos y limitados Poner los detalles en rápido todos Las animaciones en all of Y eso pues Hará que les vaya mucho mejor Minecraft chicos Como ven a mi ahora mismo me da 70 FPS Pero es porque estoy grabando Pero normalmente a ustedes les va a ir mucho mejor Y con la tecla control No Con la tecla Con la tecla C Van a tener zoom Esa es otra de las cosas bonitas que les da Que les da Optifine Y pues Esto ha sido todo en cuanto a la instalación Espero les haya gustado mucho chicos Espero les haya servido Si tienen alguna duda No olviden dejarla en los comentarios Yo les estaré respondiendo Todo tipo de dudas que tengo Esto ha sido todo y pues Ah no olviden dejar un super me gusta eh Esto ha sido todo y adiós adiós